Estoy utilizando la pomada indeleble de 9000 Rosas Beauty Shop Pongo un poco de corrector, utilizo la base de Pacifica Sello mi base de maquillaje con el polvo translúcido de 9000 Rosas Beauty Shop Utilizo un contorno de Bisú, utilizo un highlight de Becca Y estoy utilizando la paleta de Makayla en tonalidades verdes Agarro ese verde humo, me lo aplico, lo difumino con un tono azul bebé que trae la paleta Después de ahí corto mi cuenca con una cuchara para que sea más fácil Tomo un poco de verde y un poco de oscuro para mi cuenca externa Después de ahí ahumo la cuenca y de ahí agarro una lengüita de gato Para marcar el contorno de mi cuenca cortada Ese tono me encanta, tomo un poco más de glitter verde para ahumar y difuminar al mismo tiempo Después agarro mi pestaña postiza Estas son de la tinta de Al Express, un poquito de brillito labial Sello mi maquillaje con más polvo translúcido porque me encanta Y así queda Y así queda Sello mi maquillaje con más polvo translúcido porque me encanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video